Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estoy aquí. Ay, la malena, otra vez. Pero bueno, ya estaban avisadas que por lo menos este fin de semana les traería productos. Chicos, miren, en este videíto he procurado que sea todo relacionado a abrigo, ¿vale? Bueno, todo lo que pueda por enseñarles acá, ¿vale? Así es que pues yo lo que no quiero es que sé que, bueno, mi canal es Malena y su taller creativo, ¿vale? Y pues sí, hay muchas personas que me siguen o que siguen a mi canal, pero siempre espero que no se sientan fastidiadas. Siempre lo digo porque por temporadas les traigo productos de abrigo, de ropa, de vestir, ¿vale? Presento esto para que si es que puedes, no lo quieres ver, ya sabes de qué se va a tratar. Pero yo sé que sí, te va la intriga, te va a meter ahí el bichito para que veas un poquito de lo que tenemos aquí, ¿vale? Como les digo, vengo con productos de abrigo. Así es que si quieres saber qué traemos, a qué precio y toda la cosita, pues te invito a que me acompañes, ¿vale? Vale, chicas, bueno, tenemos guantecitos ahora para esta temporada, viene, viene exquisito, exquisito, ¿verdad? Pues ya está. Estos guantes son los táctil, ¿vale? No hace falta que te lo quites para estar con el móvil ni nada, estos ya son táctil, ¿vale? Tú utilizas estos dedos marcados, que son estos de aquí, y pues no hace falta que te quites el guante para digitar, llamar, contestar el teléfono o lo que sea. Miren, son los dedos básicos que necesitamos para el táctil. Así es que son guantes exclusivamente para el táctil. Muy abrigadores, como ven, tiene, es de lanita, miren por dentro, miren por dentro, es súper abrigador, chicas, miren. Y por fuera, muy elegante, ¿vale? Les enseño, voy a ver si no van, bueno, son básicos, van por talla, pero, vamos a ver si es así, no me estoy, no, 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 no van por talla. Es una sola, así, miren, por ejemplo, esta es más chiquita que debe ser una S. Bueno, realmente, en relación a guantes, yo creo que no hay problema, porque tiran de sí, ¿vale? A menos que sea una mano muy, muy grande, entonces me dicen, Malena, búscame el tamaño para mi mano. Pero el tamaño va perfecto para cualquier, a menos que sea, pues, de un caballero y sus manos sean súper grandes. Entonces, más que nada, no por lo ancho, porque esto tiende a darse, pero bueno, no hay gran diferencia, ¿vale? Como les recuerdo, son especialmente para manejar el móvil y no tener, a ver, disculpen, esto no lo he cogido bien, y no tener que estar retirándose el guante, ¿vale? Lo tenemos en este color, es un color muy bonito, no sé si decirle color uva, ¿vale? Lo tenemos en fucsia, también con los deditos estos para que no haya ningún problema, mostaza, color mostaza, ¿ok? Este color vino es muy bonito, acá lo tiene como medio chispeadito, y también con negrito, ¿vale? Y ya está, tenemos dos motazas, me parece que esta es la 53 y esta es la 51, bueno, es, vale, vale, el tema aquí son los modelos, en estos dos, este es más larguito porque precisamente no se dobla, entonces este es el acabado, y este es más corto porque si quieres lo doblas, o si quieres no, pero ya tendrías esta forma, ¿no? Entonces, pues se podría decir que esta es la más pequeña, por decirlo así, ¿vale, chicas? Están a 5 euros, incluido el envío, en este caso si llevan solamente pues el guante, ¿vale? Ya está, 5 euros incluido el envío. Chicas, son muy abrigadoras, es de doble, es gruesa, ¿vale? Es para el táctil, para no tener que sacarnos, lo repito, para que sepan, ¿ok? Pues ya está, estos están a 5 euros, incluido el envío, ¿ok? Pues ya está, seguimos. Chicas, les traigo nuevamente en el video anterior, les enseñé las gorras, les enseñé tres modelitos, pero ya tienen dueño, así es que les voy a enseñar otros modelitos más, debe haber uno que otro duplicado del día de ayer, ¿vale? De los modelos de ayer, entonces, pero como ya lo apartaron, pues tengo que sacar más. Y ya les dije, el conjunto de gorra y bufanda salen a 8 euros, ¿vale? Y este trae su conjunto perfectamente. Vale, lo tenemos aquí y es la larga para darse una bufanda de dos vueltas. Ya les conté en el video, a ver si lo levanto para que lo puedan ver cómo se ve. ¿Vale? Tiene esta caída, es muy bonita, es de doble forro y tiene esta caída. No es asfixiante ni te agobias con esta calidad de bufandas, ¿vale? Entonces, este es el conjunto, ¿ok? La gorrita es así. Ahora, si quieren llevar la gorra sola, pues está a 5 euros, ¿ok? Si quieren con la bufanda, 8 euros. Así es el conjunto. Quiero que lo vean perfectamente. Claro, no es lo mismo que mostrarlo más abierto en la cámara, ¿no? Más, pero bueno, es así para que lo vean bien y me digan, mira, Malena, no era así o... No, es una bufanda larguita y le hace las dos vueltas en el cuello y tiene una caída muy bonita. O sea, sí, no sé de qué manera, así, ¿vale? Y la gorrita aquí, o sea, da perfectamente, ¿vale? Este es un conjunto. Seguimos. Este es otro mostaza. Igual, va con su bufanda, si quieren, de este color. Este es un color precioso. Ahora, para otoño, pues viene perfectamente. No es triste, tampoco es llamatí, o sea, de verano. Ya sabemos que el mostaza, pues ahora en otoño, en invierno, vienen muy bien para lo oscuro que está a veces los días. Igual, es un conjunto y es este con estampados de corazoncitos, medios así brillositos, pero están perfectamente y traen el pomponcito, ¿vale? Este es otro. Seguimos. De esta, este modelo también ya les enseñé. Tengo este color. Tengo el mostaza, el mostaza con, vamos a ver, vamos a ver con qué lo podemos, vale. Les voy a dar opciones. Les vuelvo a enseñar por dentro, es de doble forro, tiene como peluche aquí y tiene el pomponcito, ¿vale? Pues lo tengo en mostaza con, pues crema, entonces si desean lo pueden combinar con la bufanda, también mostaza, ¿ok? O con, vamos a ver aquí, con la bufanda, esta de aquí también va perfectamente, ¿vale? Entonces ya lo bajan un poco, miren, así. Ahora, esta rosa, pues lo pueden combinar con esta bufanda que es del mismo color de la pretina, pretina, también, ¿vale? En este caso es una bufanda corta y simplemente la caída la tiene así, vamos a ver, así, ¿vale? Es muy bonita, estas bufandas tienen una caída muy bonita, caen por el canalillo, por decirlo así, para que me entiendan la forma y tienen como una caída de cuello de tortuga, pero la ves también, tú puedes tirar de así, así, y ya te tapas mejor, ¿vale? Entonces tenemos esta combinación. Vale, también tengo en estos modelitos, tengo, a ver, este, voy a sacarle este de aquí, vamos a ver. Chicas, a ver, hemos acomodado un poco, he sacado las bufandas, tienen este de acá, de verdad no sé cómo acomodar, porque ya cuando es algo, lo voy a enseñar de esta forma, ¿vale? De esta manera, para que ustedes vean más o menos cómo es el modelo en sí, ¿vale? Tengo este, si ustedes lo doblan, si quieren lo doblan, pero no, lo gracioso es usarlo así de larguito y quizá que esta tenga una caída bonita, si no, pues como ustedes quieran, ¿vale? Tengo en estas combinaciones, tengo esta de acá, que es azul, crema y color vino, con el pompón crema, tengo este de acá, que es como un, como un crema, no sé, este es, bueno, ya lo ven, ¿vale? Este es como un palo, no como, sino es un palo rosa chispeado y también así. Este es en negro, crema y gris, con el pomponcito crema, para que vaya a cuerda con esto. Vale, ahora, ustedes pueden querer, me dicen qué combinación, ¿vale? Tengo con este de aquí, uno, con el negro, ¿vale? Es una bufanda corta, entonces ya ustedes hacen así. Yo lo que hago es así, en la parte de la caída del cuello. Entonces, negro o sería este gris, pero, van a ver, es corto también, ¿vale? También con gris. Entonces, esto, una bufanda de este tipo, crema negra o gris, ustedes deciden, ¿vale? Que más, igualmente, esto entra una bufanda palo rosa, puede ser esta de acá, no es exactamente un palo rosa, pero se puede combinar con el crema, ¿ok? A ver, este se le puede añadir. También con este, que es muy bonito. Miren, como acá tiene, si se dan cuenta, como chispeado, pues, y es colores claros, son claros, realmente. Ya ustedes lo pueden combinar con este de aquí, miren, 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 así y así, ¿ven? Así. Ya saben, no es, no tiene que ser el mismo color, pero sí los tonos, las tonalidades tienen que llevarse casi, casi bien. Este es un azul, pues, ya está, con la bufanda azul, la bufanda crema o bufanda azul. ¿Vale? Igualmente se los voy a mostrar. Y, miren, perfectamente, ¿vale? Este es otro conjunto. Y este de acá, pues, este, ya ven qué colores tiene, pues, le va perfectamente este, ¿vale? Un crema o una bufanda de este color, pero yo creo que mejor le va con este, ¿vale? Ya ustedes ya saben que es un conjunto y ustedes eligen. Vale, esa es una forma de gorrita. También tengo estas otras dos en este color. Es como un kaki con un crema, no sé, y este de acá. El pomponcito es kaki también. Bien, entonces formamos, vale, vamos a hacer así, con esta bufanda kaki también, ¿vale? Es así. Entonces ya es un conjunto. Solo el gorro está a 5 euros, chicas. Es de doble forro. Y, miren, esto es por dentro, ¿vale? Ahora, con la bufanda, pues, 8 euros, ¿ok? Seguimos. Otro modelito. Ah, y el verde, pues, tenemos bufanda negra o crema. Ya está hecho. También les traigo estos modelitos de gorra, que son así muy, muy bonitas. Llevan la rayita esta. Nunca había llenado mi mesa de tanto abrigo. Miren, es así. Estas salen solas. Y si ustedes quieren, pues, me dicen, mira, consígueme una bufanda de este color, del verde, en fin. Ustedes me piden, y saldría el conjunto a 8 euros, ¿vale? Igualmente, solo sale 5. Tiene estas piedritas. Son como un toquecito, no pasa nada. Igual, tiene el pomponcito, tiene doble forro, y el detalle. Ustedes también me dicen, quiero una bufanda crema. Pues, crema. Igualmente, este color palo rosa es muy bonito también. Miren qué bonito es este color. Me dicen, búscame el con... Ya lo saben, ya lo estoy repitiendo. Ustedes simplemente me dicen, quiero armar un conjunto. Igual, este gris, igual, ¿vale, chicas? Aquí, de gorro, no se podrán quejar, de gorrillas. Tengo gris, tengo rosa, palo rosa, crema, y este color de acá. Vale. Ya que lo tengo aquí, no quiero dejar de enseñarles. Tengo los carmín, que le llaman carmín, creo. Son para llevar así, ya sea... Bueno, vale, chicas, continuamos. Estos son los carmín, le llaman, ¿verdad? Bueno, que cuando estamos muy acostumbrados a esto, ¿ah? Ya, ya mucha gente ya con las medias o los calcetines altos, no. Bueno, yo de todas maneras lo enseño. O sobre el calcetín que llevan, también pueden ponerse esto y así, pues, lo manejan mejor. No sé, eso depende. Y les digo algo, es algodoncito, ¿eh? Algodón, algodón. Tira, porque debe tener algo, pero de verdad es uno de los productos que me salía mucho en el bazar. Porque lo llevaban, lo probaban y se daban cuenta que plástico no es. Porque hay calcetines que son baratos. Yo me admiro de lo barato que dan. Aquí a veces hay mercadillos que son como... Son tiendas, ¿no? Tienen su local y todo. Y tienen un nombre. Son tres por un euro, por lo menos el año pasado. Ahora, eso aquí ya no existe. O sea, ya las cosas han subido una barbaridad. Entonces, yo decía, pero por Dios, tres por diez. Tú sabes lo que te estás poniendo a los pies. Te estás poniendo plástico. Así de simple. Y luego, pues, el pie apesta. La verdad, apesta. No huele, no. Apesta. Vale. Este es algodoncito, ¿ok? Lo tengo en color. Este color que es como... No es blanco en sí. Es como un cremita. Y color piel. ¿Vale? Hice y tienden. Estas son las tallas. ¿Cómo tiende? O sea, tú puedes ser un 38, 39. No es que te vaya a dar largo ni grande. Es que se tiende o tiende hasta el 46. Eh, chicas. Continuamos. Lo que ha sido traer más y no me he llevado. Bueno. Voy a hacer un espacio aquí. Y proseguimos. Vale, chicas. Ahora tengo este modelo de gorra. Lo enseño así. Y ustedes lo ven mejor. Es así con este tejido. ¿Vale? Tiene igualmente el peluchito. Y tiene forro por dentro perfectamente. Si ustedes quieren, pues los usan así o lo doblan. ¿Vale? Estos están a 4 euros cada gorrita. ¿Vale? Lo tenemos en... Este color. Lo tengo en gris. Es muy bonito. Este es más chico que este. ¿Vale? Continuamos. Tengo en color cremita. Miren qué bonito es este. Tengo en marrón. Tengo en marrón. Es un marrón khaki más o menos. Perfectamente da con este. Si es que quieren armar el jueguito. Y si no, pues 4 euros cada gorrita. ¿Vale? Tengo en este color. Lo tengo en crema. Para que ustedes vayan viendo. A ver. Así. Lo tengo en... Como marrón. Es como un marrón... Eh... Este. Ah, vale. Son diferentes las... Vale. Este es... Miren. Este es como chispeadito el pompón. ¿Vale? Y el otro es así como más largo. Este es como más... Para cabecilla. Vale. Y ya me están mandando mensajes. Bueno. Eh... Ya está. Que estés con este punto. Y este es diferente. ¿Vale, chicas? ¿Qué más? Vale. Les traigo primero para niños. O para los pies pequeños. Son estos para estar en casa. Tienen antirresbalante o deslizante. Miren. Son igualmente con doble peluchita. Peluche peluche aquí por dentro. Es recontra abrigador. ¿Vale? Vale. Tengo en celeste. Lo tengo en moradito. Miren qué bonito. Miren esta parte de aquí. En moradito. Lo tengo en fucsia. Hasta un 36 puede hacer, ¿eh? Más no. Y bueno, moradito ya lo he enseñado. Vale. Y tenemos este de acá que es en gris. ¿Vale? Y estos colores son bien, como les digo, muy abrigadores. Es tipo carnero, como le llaman, ¿no? Miren. Vale. Lo otro. Les voy a traer las bufandas tejidas. Bueno. Lo van a ver. ¿Qué están? Miren. Son de estas. Tienen este punto. ¿Vale? Entonces, es para darle dos vueltillas en el cuello. Y ya está. Miren. Tiene así. Entonces, ya ustedes. ¿No? El cuello cae por acá. Y ya lo tienen. Vale. Lo tienen. Les enseño para que luego ya les enseñe los colores. Es así como puntos grandes. Pero muy suavecito, ¿eh? De verdad, no pica. De repente, como ven estos pelitos así, no pica, chicas. Yo también soy muy... No me gusta que me pique a mí cuando estoy abrigada. Lo tengo en este color. Uy, ya mía. Vale. Y lo tengo en este otro. Están pegados uno con otro. Miren este qué bonito. Precioso. Es igualmente este punto y es súper suave. No pica. No pica. Yo les diría la verdad porque a mí de nada, pues, me vale mentir, ¿no? Es igualito. No. Si es que pica, yo le digo, sí, pica un poco. Pero hay gente que tiende a... O sea, hay de todo. A nos gusta una cosa, a otros les gusta otra. Entonces, no pasa nada. Si picara, yo digo, pica un poquito o es muy abrigado. Tendré que decir la verdad porque si no, pues, las cosas no funcionan. Vale, chicas. Continúo. Qué más de este modelito, pues, no tenemos más. Vale. Estos están a 5 euros. Son largos, son gruesitos y tienen este corte. Es muy diferente a otros que no lo tengo. Por si no, les enseñaría la calidad entre unos y otros, ¿vale? Vale. Continuamos. Y ya casi, casi. A ver. Miren, esta bufanda siempre, siempre he traído este color mientras podía. Ahora ya no sé si habrán. De verdad les digo. La cosa ha cambiado mucho. Miren esta bufanda. Lleva estos puntos. Es como un celeste chispeado. Y me encanta. Es así de ancho, ¿vale? Y es larguito para dos vueltas en el cuello, ¿ok? Pues estos están a 7 euros, chicas. Vale. Lo tenemos en este color. Y lo tengo también en negro. Pero es un negro chispeado, ¿eh? A ver. Vale. Voy a darle a huella. No, no. Mejor lo voy a doblar. Y ya lo ven. Miren. Es como... Ahora, esto es mucho más abrigador que los que les he enseñado, ¿eh? Ya depende de cómo le gusta. Hay gente friolenta, muy friolenta. Hay gente que no le gusta abrigarse mucho. Eso ya depende. Como ven. Es anchito. Y da a las dos vueltas también, ¿vale? Este es otro. Y en negro negro también lo tenemos. Chicas, son tres nada más que me quedan. Lo voy a dejar a cinco. ¿Vale? Son grandes. Son anchos. Y... Pues ya está. Miren. Ahí está. Pues ya está, chicas. No quiero agobiarlas mucho. Y... Ya saben. Tomen la captura. Me avisa. ¿Vale? Entre mañana... O sea, mañana y pasado voy a bajar videítos de abrigo. ¿Vale? Yo lo voy a poner en el título. Y pues que no... Que diga, no, yo solo manualidades. Pues simplemente no lo ve. Porque no quiero es molestar. ¿Vale, chicas? Claro, yo podría bajar lo que quiere y decir, bueno, el que no... Sino que yo sé por qué se han suscrito, se han suscrito, pues por el tema de las manualidades. Pero bueno, no viene mal ver un poquito de esto y de repente lo estás necesitando y te lo enviamos. ¿Vale? Tengo más cositas de abrigo, pero el día de mañana se los voy a enseñar. Si, por ejemplo, alguna de mis clientas que ha dejado reservado muchas cositas, díganme si mañana quieren que les haga el envío de los paquetes pendientes o esperamos un día o dos días más. Ustedes me avisan, ¿vale? Nada, pues nos vemos a la siguiente y muy buenas noches, chicas. Domingo llegué hasta aquí. Mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!